y la cuesta del ipan después de que tenga oportunidad se busca en la youtube hay un vídeo ahí que un amigo el nando me mandó que lo estuvo lo estuvo bichando esta yerba se llama pipore no es como la normal como la clásica nuestra pero se deja entonces este eso de la cuesta del ipan es extraordinario extraordinario es buenísima es una cosa es una maravilla realmente una maravilla aparte cuando iba subiendo me encuentro con lo primero que me llama atención fue las nubes pasar nubes prácticamente a la altura donde yo estaba o sea yo en ese momento estaba ahí hay una especie de una cosa de piedra inca o no sé qué ahí hice cuatro mil ciento setenta metros sobre el nivel del mar y bueno me llamó la atención esa nube no y bueno yo tenía que seguir subiendo y sin determinado momento me doy contra la nube o sea ingreso dentro de la nube digamos se terminó el día quedé ahí como si fuese una una cerrazón intensa una cosa así no sabía absolutamente nada incluso este engoteaba no obviamente entonces claro la salla subiendo y bajando en un caracol zarpado y encima no tenés visión de nada 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 o sea había un foco cuando yo lo tenía dentro de adelante del vehículo que venía de frente también entre una situación una mezcla entre lo llamativo lo no sé cuánto con un poco de eso caga no porque bueno tal pues salir salís de la nube este como que vuelve el sol la claridad y los rayos de sol que se mezclan entre la nube sobre las montañas dan una una imagen muy particular porque lo que está iluminado tiene un determinado color y lo que no está tiene como otro contraste entonces como contrasta todo es una cuestión ahí muy muy loca de de una gama de colores muy 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 intensa y muy muy linda muy linda disfrutar o llegué a ver el hospedaje este me pegó un duchazo y salí a morfar porque lo había comido en toda la en todo el día salvo una galletita y las barritas de cereal me fue un lugar acá y pregunté qué había y entre otras cosas que llegué al locro pulsudo no tenía idea nunca había comido eso pero me gustó el nombre y me sonó a algo poderoso que era precisamente lo que yo buscaba entonces éste y nada agarré me afirme en el locro pulsudo que la verdad estaba espectacular espectacular muy bueno y ahí sí fue como que guau y después me vine y al poco rato me fui al sobre este puse al día ahí con algunas cosas me puse a cargar las cámaras que la tenía descargada e incluso se vino una agüita así una pequeña lluvia y me fui al sobre así que bueno tenía ganas de decir todo esto así que así era una ganas de comunicar algo muchas gracias y un abrazo muchachos por estar muy bien